Este martes 21 de julio el grupo gallego Rua Pum... ...integrado por jóvenes músicos del Conservatorio de Acoruña... ...actuará dos veces en Villenova de la Serena... ...así lo ha dado a conocer el concejal de Juventud... ...Arturo Azea Corraliza. Rua Pum es un grupo gallego increíblemente joven... ...y que brota directamente de las calles... ...todos sus integrantes proceden de la ciudad de Acoruña... ...y son estudiantes del Conservatorio de la Ciudad... ...lo que hacen que sean unos músicos con una técnica muy depurada... ...su estilo musical es la rumba ska... ...y toman influencias de grupos como escape, la pegatina o los refrescos... ...versionando temas de todas estas bandas... ...lo que da a sus actuaciones una energía y una alegría... ...que enseguida contagia al ambiente... ...como prueba de ello han sido las ciudades de... ...Santiago de Compostela, Lisboa, Oporto, Cádiz o Málaga... ...donde este grupo ha estado actuando durante este verano... ...dejando encantado al público... ...en Villanueva de la Serena podremos ser testigos... ...de su estilo único y fresco... ...el martes 21 a las 8 de la tarde en la Plaza de San Bartolo... ...y posteriormente el mismo día a las 10 y media de la noche... ...volverán a actuar en la Avenida de Chile. ...alarmically... ...Bio Nelda de Chile... ...y diferente a la primera persona... ...y diferente a la avenida de Chile... ...y diferente a la avenida de Chile... ...y otra vez... ¡Gracias!